Tres secretos de la marca personal de Juan Diego Gómez que te permitirán modelar el éxito para construir y crecer tu marca personal en redes sociales. Así que sin más, comencemos. Hola, ¿qué tal mi querido rugidor y rugidora? Te saluda Juan Camilo Lobera. Y hoy en esta nueva sección que hemos ido construyendo últimamente en el canal, te explicamos cómo modelar los secretos de los grandes influencers, aquellos que yo sé que tú ya sigues, para que puedas obtener estos y mejores resultados en tu crecimiento. Y hoy vamos a hablar de Juan Diego Gómez. Así que vamos directamente con el primero. Primer punto que Juan Diego ha sabido construir muy bien es la creación de su personaje. Y para esto te sugiero y dime si te gustaría que hiciéramos un video sobre ello, sobre algo llamado los arquetipos de personalidad. Si tú te fijas, el arquetipo de Juan Diego se llama el gobernante. Este tipo de personalidad o de arquetipo de personalidad es muy llamada a los lujos, las marcas y mostrarse como una marca premium. Entonces, si tú te fijas, Juan Diego siempre ha estado con su pañuelito, con su traje. Y esto ha hecho que, bueno, aunque irónicamente aquí en su libro de las ideas millonarias, no sale ahí con traje y demás. Lo cual, de pronto, no sé, por alguna razón lo habrán hecho. Pero si tú ves, aquí de hecho estamos metidos en su Instagram. Mira, todas las fotos y demás, o la gran mayoría siempre es con camisa. Él, por ejemplo, es mucho de mostrar que le gusta comprar cosas de marca, accesorios de marca, los cinturones, las maletas, etc. Entonces, ese es un primer tip muy poderoso que tú puedes construir. Y es tu personaje. Esto es algo que vemos mucho más a fondo en el club de rugidores. Pero por el momento te quiero decir que construir un personaje es supremamente posible. Resaltando aquellas especialidades de tu personalidad que quieres resaltar. Por ejemplo, mi arquetipo de marca es el de explorador, ¿cierto? Por eso el pelo largo, por eso la barba, por eso los tatuajes. A mí poco me afecta lo que piensen los demás. Y por el contrario, siempre he sido terco, necio y demás desde chiquito. Me echaron de dos colegios, siempre fui casposo y pues es mi personalidad. Entonces, resalto eso que ya es parte de mí. Lo que te quiero decir es que para construir un personaje no es convertirte en un personaje, no, es resaltar aquellas cosas que ya son parte de ti y comunicarlas a través de tu marca personal. Bien, vamos con el tip número dos. Y el tip número dos es el nicho. Si yo te preguntara en qué nicho está Juan Diego Gómez, es muy seguramente, dirías, inversiones o finanzas, o finanzas personales o algo similar, dinero, ¿cierto? Él no habla de salud, no habla de amor, no habla de otras cosas. Su nicho son las finanzas y sus libros son de temas de riqueza, de dinero, de finanzas personales, de inversiones, entre otras. Asegúrate de ser muy nicho, muy especialista en tu comunicación. Te lo he dicho hasta la saciedad en todas las formas posibles. Pero aún veo a muchos coaches, mentores y expertos muertos de hambre. Y la razón por qué es, porque son muy generalistas. Este error yo también lo cometí. Te hablo desde el haber estado en la posición en la que tú estás. Pero te digo, no funciona. Debes especializarte. Y el tip número tres es la creación de una tribu. Si tú te fijas, Juan Diego ha construido una tribu y una de las maneras como lo ha hecho es teniendo un lenguaje propio. Por ejemplo, la vaca púrpura, estamos en modo hervir. Que otra, él tiene uno que es, alguna vez dijo como el importaculismo. Son palabras que apropian su tribu y que ya todos saben que se comunican entre ellos. Por ejemplo, aquí somos los rugidores, carnudo. Son términos que son solo parte de nuestra tribu. Es algo que tú puedes empezar a implementar en la propia creación de tu tribu. Para que esa tribu que estás creando se sienta identificada. Fíjate que Juan Diego, algo que ha hecho muy bien es que no es solo las palabras, sino los colores. Cuando yo te digo, Juan Diego Gómez, ¿en qué color piensas? El púrpura, ¿no? Porque él ha posicionado muy bien este color dentro de su comunicación, incluso dentro de su lenguaje. Y hasta diciendo o destacando a las vacas púrpuras, que son los de su tribu, de las vacas blancas, que son los que no pertenecen a su tribu. Así que aquí tienes tres secretos que puedes modelar y adaptar de Juan Diego Gómez dentro de la estrategia de tu marca personal. Ah, se me olvidaba. Si quieres que te enseñe más a profundidad, no solo cómo crear tu marca personal, sino cómo crecer tus redes sociales. Por aquí te dejo nuestra clase gratuita para que aprendas mucho más a fondo estas estrategias. Mi nombre es Juan Camilo Lobera. Nos vemos en un próximo video. Y recuerda que es tu momento de rugir. Ah, esto también es parte de la tribu. Chao.